12.38 seguimos en directo y más acompañados en este último tramo del programa lleno de juventud lleno de carnaval pues si hoy estamos en el pleno de compañeros que realizamos este programa faltan los técnicos que están arriba en la cabina no pueden bajar si no esto es un desastre pero sí 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 presentemos nos presentemos guarda de los papeles de guarda el completo completo y la mesita al completo con mano sánchez mano lo muy buena buenos días y aprovechamos para agradecer y poner en valor la producción que está usted realizando con este programa somos un equipo equipo es un lujo contar como decimos con los protagonistas aquí horas después de que canten bueno es una propuesta que hemos entendido que en honda cádiz que honda cádiz tenía que hacerle frente primero porque en esta franja de la mañana no hay ningún espacio de comunicación de carnaval como éste segundo porque lo que hacemos es refrescar lo que pasó anoche sin tener que entrar tampoco en críticas ni valoraciones poniendo en valor e intentando que sean los protagonistas de las coplas los que estén aquí sentados lo hemos puesto este año en marcha y creemos que que va a tener bastante durabilidad y que pues para el resto de concursos y el resto de años que vengan lo volveremos a fe y seguro que con más éxito sandra vamos a comenzar por el seguimiento de la retransmisión como siempre que sigue creciendo y de qué manera como cada día vamos a ver primero los tweets más destacados de la sesión de ayer recordamos que con ese hashtag coac 2020 o se y hoy destacamos en datos de visualización una visualización estimada que alcanza ya el millón trescientos mil la décima sesión alcanzado los tres millones 100 mil minutos reproducidos recordamos que también vemos el tiempo en horas y en youtube continúa siendo el vídeo más visto el de los gypsy screen seguido de la comparsa los listos esta vez anda ahí está el el ranking de desagrupaciones mientras estamos viendo en pantalla algunos de los tuís más más destacados de la noche de ayer recuerden como ha dicho sandra coac 2020 oce ahí tienen la oportunidad este por ejemplo yo no lo sabía esto esto me lo preguntaba nuestra compañera quien pone esos carteles quien va a ser quien va a ser nuestro fantasma de la ópera que es paquito que está todos los días por allí nos sigue llamando poderosamente la atención desde los lugares donde siguen la retransmisión que este año crece también en calidad a través de internet y a través de youtube la gente se contenta por redes la mayoría de comentarios son son buenos para el carnaval casi todos los días y para la retransmisión de una cádiz pues también referencia perdona nacho al carnaval de uruguay la conexión que hubo y otros que nos ven desde latinoamérica tengo un amigo peruano que también nos ve o sea que esto es de locos precisamente una de las iniciativas que ya pusieron los compañeros hace algunos años con el seguimiento de la retransmisión es solicitar pedir a aquellos que siguen la misma con algún vídeo especificando desde qué lugar del mundo siguen las sesiones a través de honda cádiz de televisión a través de las plataformas digitales y hoy sumamos un par de ellos más hoy en carnavaleros por el mundo el carnaval llega a un pueblecito de inglaterra que por allí tenemos un gaditano pasando frío que echa mucho de menos cádiz y nos ha mandado este trocito de paso doble hola gente qué pasa pues nada aquí estamos en un pueblecito al sur de inglaterra cerquita cerquita de londres y nada hoy en mi día libre he salido a una vuertecita pero como hace un frío que no vea me voy a me voy ya para la casa y he pasado por este parquecito de por aquí y digo pues mira voy a aprovechar voy a entrar que no hay mucha gente no voy a hacer mucho el carajote voy a intentar dedicarle un paso doble a todos los que ven y siguen el carnaval por honda cádiz vale necesito se siente nostalgia constante de nuestra tacita si lejos se está como por eso al venir a cantar a te ves como un sedante que nos han brindado echamos de menos tu brisa con esa caricia de frescor y agrado y si siempre estamos dejamos de risa eso nos caracteriza como buenos gaditanos más todo no es pinta pues también la dichía nos da mucha pequeña cuantas nochecitas he pasado en vela lleno de inquietud pues mi madrecita y mi compañera mi novia bonita todo lo eres tú esta noche yo me siento feliz solamente por encontrarme aquí ante ustedes y este bello rincón que tan gratos recuerdos tengo yo yo no sé si es porque tengo pasión o será porque aquí tengo mi hogar solo sé y lo juro de corazón como mi cádiz ni hablar gracias es Miguel Amador nos amplía la información nuestro compañero Germán García desde Villaricay en un pueblo cercano a Londres Manolo se la sabía si bueno porque esa copla es muy famosa esa copla la compuso Paco Alba en Madrid precisamente cuando estaba quiero recordar que contratado por el Circo Price y se llevó con la comparsa mucho tiempo sin poder venir a Cádiz y fue una copla que no fue al concurso pero que se la hizo pues precisamente por lo que echaba de menos esta ciudad y la compuso allí y se quedó y se canta que te parece buena meroteca anda tenemos también un grupo de gaditanos que llevan años viviendo en Suecia y han sacado un ratito para mandarnos este vídeo desde Estocolmo bueno señores un saludo muy fuerte para todos los gaditanos como nosotros que desde muy lejos ven el carnaval a través de Onda Cádiz nosotros somos plantados en Estocolmo y llevamos en Suecia muchos años tenemos un podcast cada semana en e-box y en youtube si queréis seguirnos por favor y así comprendéis un poco como es la vida en Suecia para 3 de Cádiz esperamos que paséis unos carnavales del carao como nosotros pensamos pasarlo una teoría queremos decir que que chirigotero el compadre cae en el extranjero eso no lo hay que chirigotero miran que bonito suena y el que no diga ole que se le sequen las jarbóndigas las jarbóndigas del IKEA ole ole y ole un besazo ok te suena de algo te suena mucho que se le sequen las jarbóndigas del IKEA pues si son amigos son Luiti, Seyo y Avi uno de ellos además es sueco ya o sea llevan muchos años allí están trabajando tienen sus familias allí niños y todo bajan bastante a Cádiz cuando pueden y cuando eso sobre todo cuando pueden y tienen un bueno un grupo de teatro que se llama plantados y hacen teatro en español allí pero en Suecia el teatro es algo que está muy extendido en varios idiomas y llenan salas etcétera y tienen un podcast que son mis hermanos de podcast yo he participado con ellos desde aquí que les envío un besito muy fuerte donde hablan de la vida de tres gaditanos en Suecia y eso la verdad que es como los veis pues tres personajes de Cádiz y hablan de todo del ecologismo de cómo comprar de cómo son las barbacoas de todo y se lo pasan muy bien y hay una comunidad gaditana también española pero hay unos cuantos de Cádiz allí bastantes diría yo porque muchos pues estarían mejor aquí en su casa pero que hacen una comuna y siguen el carnaval acabo de hablar con ellos además fíjate en directo ayer hicimos una conexión también con otro punto del mundo importante importante que quedó de gran categoría la retransmisión bueno abrimos una ventanita una pequeña ventana que quizás sea bastante más grande de lo que parece con uno de los carnavales más importantes del mundo y sobre todo de los carnavales más hermanos que tenemos no solamente porque la leyenda la mitología como bien decía el presentador Castel Juanmi Castel que es que Cádiz llevó allí el carnaval sino porque además ellos son análogos a nosotros hacen un carnaval de crítica y cantado justamente en frente de esa bahía que es el río La Plata tienen río janeiro y allí hay un carnaval de baile más que de ritmo y en toda Sudamérica quizás y en muchas partes de España los carnavales son más de ritmo que otra cosa los carnavales cantados casi todos se surten de una raíz gaitana y el caso de Montevideo es muy peculiar por la famosa historia de la gaitana que se va entonces abrimos ese canal con un concurso paralelo que existe allí a la misma hora en directo con sus protagonistas pintándose con el teatro llenándose con el ole ole qué bonito con su Enrique con su Miriam de allí con su Enrique con su Miriam es un juego de espejos que quedó maravilloso porque entre los dos pues surgió esa cinética ahí te das cuenta lo cerca que estamos efectivamente muchísimo muy cerca fíjate si estamos cerca que y esto es un un agradecimiento que como gaitano hay que hacerle al ayuntamiento de Cádiz ellos pueden disfrutar de nuestro carnaval de nuestro coax porque lo siguen en 4K y en sonido 3D todos los días en directo sin embargo no pueden disfrutar del suyo porque el patronato de allí la Daepcu pues ha vendido esos derechos a a una privada a Tenfield y esa privada dice pues quien quiera verlo tiene que pagar 10 euros para verlo por Youtube y las agrupaciones hasta dentro de 72 horas no se suben para que de consumo público entonces están en Uruguay cruzando el brazo viendo el coax toda la noche toda la noche comentando el coax y me agradecían y me decían que bonito es poder tener un patrimonio que es de todo que lo pueda ver todo el mundo en el momento y si a los 5 minutos quiere volver a consumirlo ahí lo tiene en Youtube en la mejor de las condiciones Somos unos afortunados aquí y te lo hacen ver precisamente los compañeros del otro lado del océano a los que desde aquí les mando un fuerte abrazo pues vamos a ver esa conversación precisamente vamos a ver como los compañeros de Onda Cádiz hicieron un gran trabajo de producción técnico para poder tener esa conexión en directo con Uruguay y vamos a ver la conversación de Miriam Peralta Enrique Miranda con Juanmi Castel el presentador de Uruguay Sí es lo que para ustedes es el falla digamos en nuestro teatro de verano Ramón Collazo que tiene capacidad para 5.000 personas en realidad el aforo indica que se venden 4.400 entradas es el lugar donde se desarrolla el concurso es un escenario abierto en una zona muy bonita de Montevideo está frente al mar lo cual hace también que cuando hace frío realmente acá sopla bastante y bueno complica a veces un poco a los espectadores tenemos bueno gente que se prepara para salir son delirantes la murga murga que va a debutar en carnaval en unos minutos nada más me dijeron parate acá y yo obedezco no sé si me están escuchando pero yo obedezco le escuchamos perfectamente muchas gracias y nosotros que vamos a tener la oportunidad este año en el concurso Juanchi aquí en Cádiz de vivir también como participa una murga de Uruguay que tendrá bueno de alguna manera que adaptarse al reglamento del funcionamiento de este concurso de agrupaciones de Cádiz sí tenemos entendido que son un grupo de uruguayos básicamente un grupo de uruguayos que están radicados en Madrid que hacen murga uruguaya allí en Madrid algunos de ellos han participado en el carnaval montevideo también a ellos se suman un par de argentinos y un puñado de españoles también sobre todo algunos que tienen más más al detalle lo que es el carnaval gaditano y bueno dentro de esas personas dentro de esos artistas se suma desde Montevideo Alejandro Valvis que es un carnavalero muy conocido acá muy respetado no solo un murguista no solo muy respetado en carnaval sino también en el ámbito de la música popular uruguaya siendo uno de los mejores cantautores de su generación sabemos que van a estar en los próximos días participando y bueno lo cierto es que acá también hay cierta expectativa por ver qué pasa con esos de mentes que van allá a Cádiz a participar y hacer algo que si bien tiene mucho paralelismo con lo que pasa acá también tiene sus diferencias bastante grandes qué bonito ese carnaval de ida y vuelta a pesar de tantos kilómetros que nos separan tenemos que decir que Cádiz es capital iberoamericana del carnaval y nos enorgullece que la cultura iberoamericana que la cultura de Uruguay bueno pues esté presente de algún modo en el concurso este año tan especial ¿cómo vivís el carnaval de Cádiz allí en Uruguay? Juanchi mira acá hay como les debe pasar a ustedes acá cuando empieza el concurso y el carnaval nuestro que también se desarrolla mucho en los barrios de Montevideo porque además del concurso hay una veintena de tablados que abren noche a noche que reciben a los distintos conjuntos para actuar en los barrios acá se mira mucho para adentro durante carnaval porque el concurso es muy encarnizado pero lo cierto es que hay un vínculo muy afectivo hay como una cosa muy cercana con Cádiz que tiene que ver con una cuestión centenaria y con un origen mitológico casi del origen del amor uruguaya que está muy vinculado a determinados gaditanos que estuvieron acá a principios del siglo XX lo cierto es que si bien no se tiene al detalle lo que pasa allá si hay como una sensación acá de que en Cádiz pasa algo que es parecido a lo nuestro porque aparte nuestro carnaval es distinto al de la región y al del continente diría en el continente se da un carnaval de desfiles principalmente y el nuestro es un carnaval de escenario y muy musical como es el de ustedes por lo tanto acá sabemos que allá pasa algo muy parecido hay muchos uruguayos hay muchos uruguayos que van que lo disfrutan muchísimo y siempre está esa ilusión sobre todo en los carnavaleros en la gente que hace carnaval acá de decir bueno un día no salgo acá y me voy a ver qué pasa en Cádiz sabemos que se vive con una pasión muy similar de la que se vive acá ahí estaba la conexión en directo durante la retransmisión allí en veranito ahí están en veranito bueno para que tú veas mira qué detalle lo cambia todo porque el hecho de que sea en verano hace que canten en escenarios abiertos como cantan en escenarios abiertos puede entrar mucha gente y no los escuchan bien entonces tienen que incorporar microfonía con lo cual ya empiezan a cantar distinto con un escenario cerrado vale y entonces por eso tienen esos disfraces tan grandes porque con tanta gente lo que les prima es que los vean desde lejos o sea muchas de las pautas del carnaval uruguayo se rigen también por la estacionalidad nuestro carnaval es de invierno el recinto cerrado se canta afinado como se canta en un teatro cerrado sin microfonía y con una afinación muy exquisita y muy peculiar también los aportes todos los aportes terminan condicionando los carnavales y Juanchi que nos decía que esa esa agrupación que va a llegar el domingo a las tablas del falla con gente de Uruguay que ya ha concursado allí en Montevideo también con gente dice que está en Madrid relacionada también con idea del carnaval de Cádiz la murga que la hacen absolutos devotos del carnaval gaditano son uruguayos devotos del carnaval gaditano evidentemente mueren con su carnaval también pero son uruguayos que están trabajando en Madrid que tienen ganas de hacer carnaval que no lo pueden hacer en Montevideo y lo hacen en Cádiz la diferencia está en que este año ellos han querido darle un punto y ponerlo en valor lo que están haciendo que tomen en cuenta no ganar sino que tomen en cuenta que vienen al falla con mucha seriedad y para ello han traído desde Uruguay en el último dos meses a Alejandro Valvis que es un magnífico murguero y cantautor uruguayo reconocidísimo para que les termine de afinar y centrar la agrupación para presentarse lo más dignamente posible en el concurso del falla de Cádiz y bueno pues se la recibirá con los brazos abiertos porque además ellos van a hacer una comparsa no van a hacer una murga con lo cual con las dificultades de tener que meter lo que meten en cinco minutos en uno y medio que dura el paso doble entonces ya son ejercicios estilísticos pero se han tenido que adaptar también efectivamente que honran precisamente y que es lo que tiene el valor del carnaval reside ahí en la composición estilística literaria, musical y en lo que le aporta al arte pues agradecido con su aportación Manuel yo venía aquí a poner nervioso a Sandra principalmente a ver con que podía pillarla pero si se imaginaba todo esto del mundo del carnaval no, yo lo he comentado alguna vez los que somos de de fuera de Madrid sí que es verdad que cuando escuchas Cádiz te viene a la cabeza el carnaval pero no sabes lo que es hasta que no lo vives aquí realmente la gente que mueve la pasión que mueve eso no se conoce hasta que no se va al teatro falla y lo estás viendo y lo estoy viendo y lo estoy viendo en primera persona sí bueno pues a cuatro minutos de alcanzar la una del mediodía vamos a ir despidiendo esta este mañana no lo no hay que lo tiene que guardar va a caer otro día 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 si no es que no tengas un interés en conocer la historia de los papeles yo te lo voy a empezar a contar ya que corten arriba mañana mira mañana si quieres y mañana va a venir Martínez Are a lo mejor hombre Martínez Are y Fali Pastrana actúan en la noche de hoy siendo las cabezas de serie destacadas de esta undécima sesión ya de preliminares en la modalidad de adultos vamos a ver si tenemos la oportunidad de contar con protagonistas para el día de mañana para lograr lo que ha sido su actuación como viene siendo habitual y nosotros encantados de acompañarles en esta mañana de jueves se queda con nuestra compañera Manuel Lemos y su carnaval añejo hoy con carapal